Y me gusta ser así, no me puedes insultar por ser yo misma Siente el fuego, fuego, que ya no puedes apagar No nos dudes, siga la multitud, mis amigos, odio en su actitud Tan despeinada y mimada, que chasco Sin batería, un cargado en cada mochila Muchos, no eres un millón, para poder ganar Somos inseparables, ella vendrá en el avión Te duele el alma, somos una pasada, muy buenas separadas Hoy es la fiesta, la party extrema, piscina llena y batidón de presas Rivales, en el instituto, compitiendo por un sueño Hoy me voy a sincerar contigo No necesito nada más Tú me deseas como un pastel, es mi aroma dulce como miel Sé que muy lejos llegarás, somos un equipo insuperable Nadie nos va a desmatizar Cuando yo paso y todo está en saliva, mi cinturita le miras a su tira Porque tú eres impresa, mi planta, top sex Pero tengo algo que contarte, ahora soy la princesa y tú Llámame rebelde, pero no pienso estudiar El verano es solo mío y lo pienso disfrutar Gemela, las estrellas del escenario ¡Gracias por ver el video!